¿Quién sabe qué es la palabra favorita de los adultos? La dicen todos los tiempos. ¡Nos también! It's true. My mom always says it's time to wake up. Y mi papá dice que voy a dormir. Cierto. Mi abuela dice que en mis tiempos los niños no usaban celulares. ¡En sus tiempos no había celulares! Y el maestro dice que es tiempo de exámenes. Y el coach dice perderás tiempo de todo por olvidar tu botella de agua. ¡Nos también! Somos inmigrantes, fuertes y valientes. Dejamos nuestra tierra y a todos los parientes. Buscando un mejor futuro, arriesgamos nuestra vida sin tener otra salida. Muchos años han pasado, mi estilo de vida ha cambiado. Todo lo que quiero me lo he comprado, pero un vacío en mi corazón que nada lo he llenado. Te extraño, mi pulvercito adorado. Yo solo entiendo que es el tiempo cuando estoy con mis amigos. Yo entiendo que es el tiempo cuando estoy jugando fútbol. No, no. For this, playing video games. El mejor tiempo es cuando estoy con mi familia. Para mí, tiempo es cuando mucho que quiere leer. Puedo, bueno, va a terminar el poema. ¡BUC! ¿Alguien en el mundo que nos explique qué es el tiempo? ¿Puedo alguien por favor explicarme qué es el tiempo? ¿Alguien en el mundo?